también hay, sí. ¿Rodrigo? ¿Qué haces? Dándote esta sorpresa, Marlene. Me gusta increíble. Marlene, en todo este tiempo que hemos estado saliendo enamorado de ti, te has convertido en todo mi universo para mí. También te amo, Rodrigo. ¿Quieres ser mi novia? ¡Claro! ¡Claro que quiero ser tu novia! ¿Vamos a tomar nuestra primera selfie como novias, va? ¡Claro que sí! ¿Tú la tomas? ¡Claro! Estoy muy feliz. Marlene aceptó ser mi novia, pa. ¡Qué padre! Tu abuela y yo vimos la foto que subiste al perfil. Se ven muy contentos. Me da mucho gusto, hijo. Pues yo no estoy de acuerdo. Esa muchacha no es la que te conviene, Rodrigo. Ni siquiera la has tratado, abuela. No necesito tratarla. Se ve que no es de nuestra clase. Le brota lo corriente. No le voy a hacer caso a tus prejuicios. Vas a hacerlo. Eres un lascano. Y a tu lado debes tener una mujer con categoría. De nuestra posición. Esa decisión es mía. Y es tu problema si no lo aceptas. Compartir. Nos vemos, Rodrigo. ¿Me mandaste llamar, Bruna? Señora Bruna, no puedes tutearme. Eres una empleada como cualquiera. Porque así te empeñas en mantenerme, a pesar de que tengo derechos. Tú no tienes ningún derecho. Lo único que tienes es el apellido que mi difunto marido se compadeció en darte. Porque eres la hija de su amante. Sí. Mi mamá y mi papá te ofendieron con su relación. Pero no tienes por qué proyectar tu odio sobre mí. Ni quitarme el derecho legítimo que tengo para participar de manera ejecutiva en la empresa. Mi marido fue muy claro en su testamento. El presidente de la empresa sería el primero de sus hijos en darle un nieto de su sangre. Y ese fue Santiago. Y a él le deberías de agradecer que heredó el corazón de pollo de su padre y abogó por ti para que te diéramos un empleo y tuvieras un sueldo para vivir con decoro. Lucia, no tiene caso que se sigan enfrentando por lo mismo. Así que ponte a trabajar y corrija estos reportes que me entregaste porque lo hiciste muy mal. Si no quieres que te descuente de tu sueldo por ineficiencia. Hoy mismo los tienes, señora Bruna. No debería seguir siendo tan invasiva con la vida de los demás, mamá. Y en especial la de mi hijo. Claro que me voy a meter en la vida de Rodrigo. Lo hice en tu vida. Y mira qué bien te fue. A ti, a tu esposa y a tu hijo. Así que eres el menos indicado para venirme con Remielgo, Santiago. Cómo me gustaría que estuvieras aquí, junto a mí, en lugar de verte por la cámara. A mí también me gustaría. Soy tan feliz cuando estamos juntos, cuando hacemos el amor. Quisiera quedarme en tus brazos para siempre. Estoy seguro que así va a ser. Cuando terminemos nuestras carreras. A ti te falta menos, ¿eh? Yo voy dos años más abajo que tú. Eso no importa. Tú eres... todo el universo para mí. Y esperaré todo el tiempo que sea necesario para dormir y despertar a tu lado. Te amo. Te amo, Rodrigo. Nuestro hijo me contó lo que pasó con mi suegra en tu oficina. Ay, ya sabes cómo es Bruna Correa, mi amor. Sí. Y por eso te agradezco aún más que hagas el intento de defender a Rodrigo con todo y que no lleva tu sangre. Yo soy el que no se va a cansar de agradecerte que me cumplieras el sueño de ser papá. Aunque soy estéril y por esa condición mía yo estuve muy mal en el pasado y casi nos divorciamos. Los dos hicimos cosas que no debíamos antes de que Rodrigo naciera. Pasábamos por una crisis matrimonial. Y aquella noche que salí a distraerme, yo no tenía ni idea que en el antro me iba a encontrar Osvaldo, mi ex. ¿Lo quisiste mucho? Sí. Y entre el alcohol y lo vulnerable que me sentía por los problemas que tenía contigo, terminé acostándome con él. Osvaldo es el papá biológico de Rodrigo. Sí, pero yo soy su verdadero padre. Porque así lo he querido, lo he criado, lo he procurado, lo he educado. Así es. Osvaldo ni siquiera se enteró de que yo estaba embarazada. No alcancé a decirle porque lo mataron en un asalto antes de que pudiera hablar con él. Y tú fuiste tan comprensivo. Me propusiste que le diéramos una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. Y te dije que yo sería el papá del bebé que venía en camino. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque te amo. Y amo a mi hijo. Espero que de verdad no haya sentido que me aproveché de la situación. No, nunca, nunca. Y ahora con el paso de los años me doy cuenta que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Porque Rodrigo es un joven sano, bien criado, feliz. Fue la mejor decisión. Buenos días, señora. Voy tarde a una junta importante, Tomás. Así que, dense prisa para que lleguemos rápido a la empresa. Como usted mande. Sí, por favor, Verónica. Buenas tardes. Gracias. Ahorita hablamos. Lucía, los reportes estuvieron muy claros. Y fueron de gran apoyo en la junta que tuvimos. No quería decepcionar a la señora Bruna Correa. Lucía, yo no tengo nada en tu contra. No hemos convivido mucho, pero eres hija de mi papá, eres mi hermana. Yo tampoco tengo nada personal contigo, Santiago. Y sé que haces las cosas no porque quieras fastidiarme, sino porque no tienes carácter para impedir que tu madre te mangonee. Me gusta llevar la fiesta en paz a diferencia tuya. Pues sí. Tú serás el presidente de la empresa, pero la que realmente lleva las riendas y toma las decisiones es Bruna Correa. Igual que en tu vida. Hace una tarde muy bonita para que la pasen en la alberca. Qué bueno que a mi hijo se le ocurrió invitarte, Marlene. Gracias, señora. No crean que me voy a quedar aquí estorbando, ¿eh? Ay, mamá, no digas eso. Me voy a ir al centro comercial. Así que ustedes se diviertan con toda confianza. Hasta luego. Cuídate, mamá. Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Uh-huh.